Hablar sobre biofilfos. Añadime, por favor. Sí, estoy tratando de hacer eso. ¿Por qué no puedo añadir? ¿Añadiste? ¿Me puede explicar? ¿Me puede ayudar? A ver. Buenas. ¿Cómo van? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Bien, ahí estás como con afición. Bien. Ok. Bien. Espero que esté todo bien. Pero disculpen la... Bueno, no estamos arrasados. Pero... Estuvimos... El martes... Aparte de que estuvimos viajando con Jair porque nos tocaba defender el... En el proyecto en Cipoleti por el concurso este que le habíamos comentado de... El emprendedor Río Negrino que no nos fue muy bien. Volvimos con muchas felicitaciones, muchos aplausos, pero sin ni un peso. Sin ni un peso. Ni para la nafta. Así que bueno, pero igual, contento porque nos dio la posibilidad de mostrar lo que hacíamos. Y... Y... Y más o menos entender cómo funciona el... El mundo de las... De los emprendimientos, ¿no? Porque... Hay una cosa que es... Cierto. O sea... Así como va la tendencia del modelo, es una salida. Los estudiantes van a tener que... Que buscar salidas, eh... Más de... De iniciativa. Más de desarrollo... Eh... Empresarial. ¿No? Eh... Transformarse, muchos de ellos, en... En... Empretedores. Que no es malo. Eh... Y... Creo que es bueno ir conociendo... Eh... Cómo funciona el... El ambiente. Algunos de ustedes seguramente habrá sido... Eh... Autónomo. Ya se habrá... Eh... Arriesgado con una empresita. ¿No? Y no es para todos. La verdad que no... No cualquiera... Se arriesga y le va bien, ¿no? Bueno. Como les decía, hoy... Eh... Ya que estuvimos... Viendo los... Eh... El día anterior... Vimos temas de... La recirculación... Y cada parte del sistema... En relación... Lo vamos a ver por si... Se ve bien? No. Estás claro. Ahí es el presente. Ahí es, ahí es el presente. Sí. Hola. Ahí... Volvimos todos. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Hemos estado con algún problema de índole patagónico. Nuestra internet patagónica funciona así a rato. Bueno, como les decía, hemos estado realizando la definición del sistema apagónico, cómo se compone y vamos a seguir realizando por partes, tratando de definir y analizar cada una de las partes para después ver cómo los combinamos. Entonces, como en la clase pasada vimos los sistemas hidropónicos, creo que es importante que ahora veamos una parte que es lo fundamental de la mezcla esta de los sistemas de peces y plantas, que es cómo se entienden las bacterias para transformar lo que es tóxico para un sistema en nutrientes para otro sistema y a su vez limpiar el agua para seguir recirculando. No me voy a cansar de repetirles que una de las grandes ventajas, de los grandes aciertos que tiene este sistema es que utiliza solamente el 1% de lo que utiliza la piscicultura tradicional en producción de peces. Solamente usamos el 1% del agua que usan los sistemas de flujo abierto que ya el sistema RAS, el sistema de recirculación, utiliza solo el 10%. Bueno, nosotros al tener plantas incorporadas en nuestro sistema, utilizamos el 1%. O sea, todavía se optimiza aún más el sistema de producción. Entonces este subgrupo que es el biofiltro, que previamente para llegar a ese biofiltro esa agua tiene que estar, tiene que haberse limpiado de partículas orgánicas, tiene que haberse limpiado de materia orgánica para poder darle el tiempo para que esas bacterias del ciclo del nitrógeno se asienten en los soportes, en los biomedios, ya que como les decía, es una reproducción mucho más lenta que la tasa de reproducción que tienen las bacterias que les componen la materia orgánica. Entonces es absolutamente necesario que la materia orgánica la saquemos del sistema antes de llegar al biofiltro. Y eso vamos a ver cómo lo hacemos nosotros y vamos a ver otros sistemas que son más eficientes y más caros. ¿Querés...? Seguiría, seguiría, iba por el más o menos por ese camino. Bueno, entonces... Me tiene que esperar a ir porque mi micrófono en realidad está medio mal, si querés enterrar tu voz... Bueno, entonces lo dejamos a Jair acá que les cuente su historia de los biofiltros. Ahora darnos ya un pantalazo más general acerca de esto, ¿no? Justamente los filtros que sirven para la cuapón y para los sistemas. Son bastante importantes porque nos van a permitir a nosotros hacer esto de limpieza, que no se nos acumulen componentes malos, que no haya lugares anóxicos, que las partículas estén, en realidad, las que se puedan aprovechar en los biofiltros también, sean las que se puedan formar con el alimento, con los residuos más pesados, ¿no? Primero voy a empezar a hablar un poco de los filtros mecánicos, en realidad, de cómo podemos separar las partículas desde nuestro tanque de peces. Tenemos que recordar eso también, ¿no? Que acá, como vemos en la imagen, tenemos nuestro sistema, por lo general, a donde tenemos los peces y a donde se crea esta materia orgánica, que si bien una parte está disuelta, hay otra parte que es en partículaje. Así que, nada, en este esquema, en realidad, lo que se puede ver es la parte del filtro de partículas, justamente. Bueno, en la parte derecha, donde está el círculo, tenemos diferentes esponjas que lo que van a hacer es que van a empezar a retener estas partículas, dependiendo del tamaño, y dejándolas a las que son más pequeñas y las que van más disueltas en el agua, que puedan pasar nuestros biofiltros. Puse manejo de desechos, separación de partículas, y también agregan esto, superficie para las bacterias. Tenemos que recordar que las bacterias, en realidad, que nos van a servir a nosotros, se fijan en todo el sistema, en todos los caños, en todos los tanques, en todo, en realidad, lo que esté tocando el agua, va a haber una película de bacterias, pero no va a ser suficiente para la cantidad, obviamente, dependiendo de qué es lo que llegamos a tener nosotros, no va a ser suficiente para hacer la acción nitrificante, justamente, y cambiar este nutriente que intoxica, ¿no?, el amonio. Víctor, ¿me cambias? ¿Sí, sí, no estoy de tuyo. ¿Se cambia? No, no cambia. A ver. Bueno, cambié ahí, pero no se fue para él. Ah, ya. ¿Tiene la razón? Bueno, uno de los fileros. Viene con retraso. Sí, viene con retraso, disculpe. Por ahora, ¿algo que agregar? ¿Algo que no sé? ¿Tengan ganas de opinar? ¿Algo que no se entienda? Ok. ¿Me escuchan bien todos? Sí, sí. Sí, sí. Muchas gracias. Si no estoy hablando ahí como loro, disculpen. Cualquier cosa pueden opinar y si también a ustedes se les ocurre algo, es una clase abierta, así que podemos opinar todos. Me gusta que haya devoluciones, así que cualquier cosita que ustedes noten o que tengan ganas de preguntar en el momento, me avisan y cortamos ahí un ratito. Bueno, comenzando con esto, los filtros físicos en realidad, ¿no? Porque como primera medida, en realidad hay que separar justamente las partículas que son más pesadas de las que son más livianas, ¿no? Y uno de los filtros más efectivos que tenemos nosotros, la experiencia y también a través del manual de la FAO, hemos descubierto estos descantadores, ¿no? Que se utilizan aparte de la coponia en muchas otras industrias, que lo que hacen es que desde la bomba misma, lo que extrae la bomba a través de barreras físicas, pueden llegar a decantar en estos tanques, ¿no? Acá vemos la imagen que el tubo este del medio vendría a ser que viene directamente desde la bomba, ¿no? Va llenando por uno de los orificios de realidad de este tanque y hay una barrera que impide que directamente de la bomba, el flujo ese cargado de nutrientes y de partículas más gruesas como alimento y las S, pueda pasar directamente a nuestro biofiltro, que en realidad, si pasa no, sería un gran problema, pero el cúmulo de estas partículas que son más gruesas, van a ser perjudiciales en realidad para nuestro sistema, van a generar bacterias malas. Allá vamos a llegar a esa parte porque más adelante tocamos temas bacterias. Este decantador funciona así, separa en realidad las partículas y hace que decanten las partículas más gruesas. Esto hay que limpiarlo por lo menos una vez a la semana porque también, si bien va a ser una superficie apta para que se forme una colonia de bacterias heterotróficas, que también son muy necesarias en los sistemas, con el tiempo va a generar un lugar anóxico y eso va a generar otro tipo de bacterias que van a ser más perjudiciales en realidad. Van a aprovechar los nitritos también, los nitratos. Así que, ¿algo que agregar, Víctor? Acerca de los decantadores. Bueno, acá tenemos el ejemplo, yo busqué este ejemplo que es un poco más pequeño que un tanque de estos de 200 litros y es en un botellón de estos de 20 litros. Como para que puedan ver también cuáles son las opciones y cómo funciona en realidad este sistema que tiene la entrada de un lado y, bueno, lo que frena en realidad acá es el tubo de mayor dimensión, frena y hace que las partículas decanten por ahí y que retome nada más que el sobrenadante con las partículas más disueltas. ¿Querés cambiarme la diapositiva? Va. Va, va. Ahora, bueno, otro tipo de filtros mecánicos ya un poco más hablando después de estos descantadores. Los descantadores son, la verdad, geniales y son una manera de las más fáciles para poder separar este tamaño de partículas, ¿no? Se pueden poner aparte, es bueno sobredimensionar también este tema, antes de los biofiltros, ¿no? Para que no se cargue justamente de partículas más chicas. Está bueno porque clarifican el agua también, estos filtros mecánicos, como si fueran, como son las esponjas. Nosotros utilizamos estas, las bolsas de cebollas, las bolsas de arpilleras también. Y como les contaba, van a servir también de superficie, hay que acordarse de esto, de que las bacterias necesitan mucha cantidad de área. Entonces, mientras nosotros, mientras más agreguemos cosas, también van a ser superficies para que haya más colonias de bacterias y más acción nitrificante. Nosotros tenemos filtros de bolsas también, que por lo general lo ponemos después de los filtros que son físicos, para que retengan toda la partícula que llegue a pasar, que pueda hacer que no sea tan liviana y que flote, y que llegue a pasar hasta los biofiltros. Y le puse también una imagen de, bueno, algo que tenemos todos seguramente en nuestra casa, porque nosotros utilizamos mucho tiempo medias también, y son bastante efectivos para reducir esto, ¿no? Las partículas en el agua. Es más, a veces el agua está medio turbia, y nosotros, porque un rato las medias en la salida justamente de los tanques, se limpia el agua. Así que, eso, ahí podemos ver también un sistemita armado, este lo saqué de internet, si quieren después les paso el link, está bastante bueno. Y él lo que usa es guata, guata. ¿Viste eso con lo que rellenan los almohadones? Y también retiene bastante bien lo que sí dice, que él lo lava periódicamente. Está bueno porque esa superficie de partículas también fomenta este crecimiento de la colonia bacteriana heterotrófica, que fija, en realidad, mineraliza los nutrientes que necesitan también las plantas. Cambiame la diapositiva. Ahí podemos ver las esponjas y las diferentes densidades, ¿no? Que tienen. Esto, en nuestro sistema podemos usar cualquier esponja, nosotros hemos tenido mucha cantidad de esponjas, pero sí, obviamente, las que son más densas, retienen muchas más partículas, y por lo general se llegan a trancar más rápido, y eso también podría ser un problema, hablando más del tema de cómo funciona nuestro sistema, ¿no? La retención del agua, que no pase bien, puede generar un estancamiento, y eso puede generar también que se rebase algún tanque o algo así. Entonces hay que ver también si la densidad nos ayuda o nos perjudica. Hay que buscar una densidad más baja, tal vez, que retenga, pero que no te cause más problemas de lo necesario. Ahora sí que terminamos. Tienes algo que agregar, ¿viste? No, lo de la guata que nosotros usamos, guata, el problema es que la baja, cada vez se va desmatando de materia orgánica, y es muy difícil sacársela. Por eso preferimos las esponjas, que tienen una vida mucho más larga, y las medias que aunque distan gruesos, filtras. ¿Filtras? Sí, sí, sí. Obviamente que hay que... El filtro ideal es el filtro del cual debería usarse, es un filtro de bolsa, le llaman, que lo usan, se usa en acuanismo también, pero son caros y se pueden conseguir, bueno, ideal, el de vender una cantidad misma, de la venta en dólares, así que para nosotros es complicado conseguirlo. No, yo lo doy. Es un material también así, tenso, es algodón, y por eso tú puedes conseguir de distintas maneras, por 50.000, 30.000, 10.000. Sí, me acuerdo que una vez compré un filtro, que también necesito de la de botón, junto con el carbón aquí, ¿no? Sí, sí, son bolsas, y el aire porque sacamos la idea de las medias. Claro, igual, como les digo, en el manual de la FAO, dice que las medias son muy efectivas. La verdad que está bueno, porque sirve para separar, para lo que nos sirve a nosotros, es para clarificar el agua, ¿viste? Para que no esté así medio turbia el agua, porque obviamente, qué sé yo, es más lindo para ver. Bueno, vamos a empezar con el tema de la realidad principal de la clara, que es la biofiltración, que vendría a ser en realidad la acción bacteriana que nosotros vamos a tener, y el corazón verdadero de nuestra acuaponia va a ser esto. Va a ser el intercambio de estos elementos de desecho, en realidad, de los peces, que se van a presentar en forma de amonio. No sé si de esto querés agregar algo, Víctor, me gustaría que también pueda ser perigo, porque el que sabe mejor, mejor esto... Sí, ya sacamos las partículas gruesas del sistema. Ya, nosotros lo hemos revisado en las anteriores, donde la cantidad de alimentos, nosotros le damos un elemento balanceado a las peces, al menos, al menos, un 25% que era como materia particulada, quedan como sólidos en el sistema. Y ese 25% puede llegar a ser al 50% según el alimento que estemos dando y según la especie. Nosotros estamos hablando de alimentos para sarmonicos, que tienen una alta cantidad de proteína y una baja cantidad de fibra. Pero en el caso de carpa, en el caso de pilar, por ejemplo, peces que tienen menos requerimientos de proteínas, y que pueden aceptar los tipos de origen de las maderas primas, que pueden llevar más maderas primas vegetales, por lo general, hay mayor cantidad de fibra. Entonces, la cantidad de sedimento, digamos, de partículas, aumenta en el sistema como sólido. Estos sólidos, no solamente, o sea, no todos los compuestos quedan ahí secuestrados, sino que siguen descomposición. Se parece una flora bacteriana en la ion, por todo, un acompañamiento de microorganismos en el sistema y lo van descomponiendo. Y uno de estos son las bacterias que lo van incorporando también en amonio. Amonio, pasando por amonial, ¿no? Entonces, van incorporando además de la creación de los peces, ¿no? También la descomposición de manera orgánica genera como un producto intermedio amonio-amonial. Entonces, lo ideal es sacarlo del sistema. Por eso también nos preocupa irlo sacando del sistema, ¿no? No solamente para que no pase el virus ficto, sino para bajar la cantidad de amonial que se está generando en el sistema. Y, bueno, ¿tiene otra cosa? No, en realidad, hablando también un poco más de las bacterias específicas, ¿no? Que nos van a ayudar a nuestro sistema. Acá, yo le hice el circuito más o menos, esta, la imagen que está a la izquierda es la representación de cómo se manejan los nutrientes justamente nitrogenados en uno de estos sistemas guapónicos. Que nada, nosotros a través del alimento lo que hacemos es darle esta materia orgánica a los peces para que ellos la procesen, procesen todo en su organismo y liberen también, ¿no? nutrientes. es el circuito que pasa en todos los ecosistemas en realidad y por qué se nutren en realidad las plantas de esto es porque hay otros organismos que pueden llegar a transformar este amonio, ¿no? que se presenta en el agua que si se, como nombraba Víctor, si se llega a acumular es tóxico en realidad para los peces y nosotros lo que hacemos es agregarle, bueno, las colonias de bacterias que hay una en específico, son dos son dos grupos de bacterias, una que es oxida amonio que son un grupo grande que son las nitrosomonas me parece, ¿no, Víctor? y después son las nitrobacter que son las que oxidan en realidad nitritos. Justamente eso, son dos acciones que utilizan oxígeno añadido al nitrógeno este amoniacal y que nada, que en realidad por eso es que también los sistemas necesitan mucha cantidad de oxígeno porque son las acciones oxigenadoras y que forman este tipo de nutrientes y que si no quedan como nitrógeno gaseoso y no lo pueden en realidad aprovechar las plantas de nitrógeno gaseoso. Así que claro, ahí eso es un paso que también algunos sistemas incorporan sobre todo en sistemas RAS se han ido incorporando filtros para eliminar también el nitrato. O sea, hay un proceso que es anaeróbico donde bacterias transforman el nitrato hidrógeno que no hay producto final de nitrosomona y nitrobaste lo transforman en nitrógeno gaseoso pero en un ambiente anaeróbico. Nosotros en los filtros decantadores donde precipita la materia orgánica gruesa los sólidos por lo general cuando pasan varios días tenemos un fenómeno que flota durante el sedimento y eso es porque se produce un ambiente anaeróbico y se produce un secaso y eso levanta el sedimento es claro porque por lo general justo eso en los filtros que nosotros utilizamos que decantan por lo general a veces cuando pasan muchos días o mucho calor también empiezan a flotar nosotros decimos que sulfatan ¿viste? entonces eso vos también lo tenés que extraer porque es justamente por esto por la zona anaeróbica y eso genera un gas que hace que suban ¿viste? es también es el problema que no es eso claro perdemos los nitratos y las bacterias se encargan de anaeróbicos digamos de volver gaseoso el nitrato que nos botan no llevó el nitrato se lo llevó es medio fácil de guardarse cuenta porque uno siente un olor es medio más extraño no sé cómo explicárselo pero ah la pesa la pesa es el olor a huevo podrido también se genera en un ambiental aeróbico y es que se pierde el susto se genera el ácido sulfídico que es altamente tóxico a las peces entonces una alerta importante es que cuando nosotros sentimos valor ácido sulfídico es que tenemos un problema muy grande de bacterias aeróbicas no problema de bacterias orgánicas y de falta de oxígeno en el sistema entonces se están quedando zonas muertas donde no hay circulación de oxígeno no hay circulación de agua también en cada dispositivo vamos viendo porque hablo 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 de eso ahí podemos ver un poco más de justo esto que venimos charlando todos las bacterias nitrificantes son vitales para el funcionamiento en general de las unidades estas de acuaponia como se muestra en las fórmulas químicas las boas bacterias oxigenadoras oxidadoras de amonio oxidan este amoníaco y crean nitritos que la aprovechan en realidad nuestras bacterias nitrobacter que vendrían a oxidar este nitrito y dejarlo aprovechable pueden ver que en realidad la fórmula química es NO2 y NO3 el NO3 en realidad es una molécula que es de mucho menor tamaño vendría a ser y que es más aprovechable justamente por eso porque las bacterias lo que se encargan es de ir dividiendo y dividiendo y dividiendo estas moléculas para que las puedan aprovechar en realidad las plantas ¿querés cambiarme? creo que estamos bien por acá justamente esto nosotros lo que vamos a tratar de generar en nuestro sistema es que nuestras bacterias tengan un ambiente que sea saludable ¿cómo lo vamos a generar? y aumentándole el área de superficie para que ellas puedan vivir puedan replicarse puedan tener en realidad un lugar apto para poder hacer su funcionamiento metabólico y poder cambiar justamente lo que queremos nosotros los desechos en nutrientes aprovechables justamente los principales parámetros que afectan el crecimiento de la bacteria y que se deben tener en cuenta a la hora de mantener un biofiltro saludable son las superficies que justamente esto que sean adecuadas para el establecimiento y condiciones apropiadas del agua acá nosotros nombramos estos tres pero en realidad cualquier cosa que vos le agregues a tu sistema desde pusolana como vemos acá en la parte de abajo tapitas los biovolts la verdad que nosotros tenemos un sistema con biovolts que relativamente tiene más área de superficie pero son complementos que son caros para comprar no sé si a pequeña escala los venderán pero si supuestamente los almacenes de acuicultura tendrían que tener estos porque son utilizados en acuarismo también tienen mucha superficie área de superficie así que eso genera que puede haber mucha más cantidad de bacterias mucha más acción nutrificante y por lo general cuando uno arma uno de estos sistemas quiere que esté un poco también sobremedido el grupo bacteriano para que si te llega a pasar algún problema un corte de luz que se te disparan los nitritos por tema de temperatura o cualquiera de estas cosas tengas una colonia de bacterias mucho más resistente para que puedas seguir procesando y seguir funcionando tu sistema sin tener que tener una muerte de peces algo que agregar acá Víctor de la salud de las bacterias y un algoritmo es tan poco despreseable el espacio porque si nosotros tenemos una gran cantidad de superficie por lo que ya lo que no también puede ocupar menos espacio en el biofílico y en estos casos cuando tenemos un problema de espacio como nosotros tenemos un recinto muy chiquitito nos interesa tener el biofiltro que utilicen muy bien el espacio por eso nos preocupamos de ir no quedarnos solamente con las tapitas porque ya es muy común porque es muy barato pero las tapitas si bien como decía son baratos y sostienen una situación de superficie volumen que no es despreseable es en teoría el cálculo teórico de superficie que da más o menos 300 metros cuadrados con metros públicos pero en la realidad por la forma que tienen ¿no? no se fluidizan bien no navegan bien dentro del sistema por lo tanto siempre la cantidad de superficie que no nos aporta nada FAO tiene ahí un cálculo empírico que da poco más de 100 metros cuadrados con metros públicos no llega a la mitad de los esos 300 metros cuadrados con metros públicos que es la que se supo está en adelante claro entonces no es un tierno no es aprovechar todo el área de la camita el espacio que nosotros utilizamos está está extremizado claro pero alguien tiene alguna consulta tiene ganas de preguntar algo van entendiendo bien todo hasta ahora te dormieron estás dormida disculpen yo hablo un montón así que está bueno para un ratito si vos recién decías el precio de las de las biosperas esas salen de 500 a 700 pesos cada una es que está está caro nosotros estuvimos en un momento analizando sin poder imprimirlos en 3D porque teníamos una compañera que tenía un familiar creo que tenía una empresa de impresiones 3D pero también el costo para que nosotros podamos hacer un metro cúbico de eso la verdad es que es muy elevado se hace muy muy pesada la inversión así que si las alternativas que se pueden conseguir son hasta recicladas nosotros sabemos que la tapita si bien no fluidiza y capaz que no es mejor de los biohistros hace luego cumple con el papel que nosotros queremos lo que sí obviamente que tenés que tener el lugar para tener 600 litros de tapitas fluidizadas pero le hemos tratado de buscar la vuelta y con filtro percolado funciona donde la tapa no está sumergida sino que el agua es como una ducha permanente sobre las tapas y está humedecida no está sumergida ese filtro funciona mejor que el biofiltro sumergido o el humidizado donde lo movemos con aire además es un filtro en el cual esa misma película de agua va cargada de oxígeno y está con el oxígeno atmosférico o sea no está sumergido en el agua y el aire tiene mucho más oxígeno que el agua y ese filtro hasta la hora va funcionando bastante bien y lo otro que acá no está en la foto no se ve bien más adelante que es lo que yo me acuerdo que puse la pensión está resultando muy bien lo que está resultando muy bien es solo cancro rodado el cancro rodado de luz el naranja no el blanco el narco el equífugo tiene una densidad más alta y no navega no flota en cambio el naranja es más barato y tiene una relación de superficie con un número de 400 metros cuadrados por metro cubano o sea es un material muy eficiente es muy eficiente como biofiltro no es lo más barato pero funciona muy bien me traen de regalo acá nuestro alumno una menta ¿tego bien? por llegar al pasado vale bueno bueno ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? eh ¿a dónde me decía Víctor? no ¿alguien quería preguntar algo? no me parece que no ¿qué hable ahora? ¿qué hable ahora? ¿qué hable ahora? ¿qué hable ahora? ¿qué hable para siempre? ¿querés cambiarme la diapositiva? bueno pero te daría una idea con los cañitos por rugado ¿qué? si es es lo más eficiente que tenemos dentro de los presos es hasta de los más baratos es como alguien decía que cada bolsa de estas viene en ese mercado un precio entre 500 y 300 pesos el rollo del de el cañito por rugado es la parte del naranja vale 5 mil y algo acá en San Antonio o sea acá está donde viven ellos debe ser bastante más barato y te da más o menos 10 litros 10 litros de 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 cortado digamos de 2 centímetros 1 centímetro y algo 10 litros que está bueno ¿no? está bueno sí un área le agregamos un área bastante grande ya a tu biofilter poneme la otra diapositiva hablando justamente un poco más de los parámetros necesarios que tenemos que tener para nuestras bacterias estamos hablando justo de esto la clase de hoy es de filtros y biofiltros que estas bacterias que transforman en realidad los nutrientes de sobra que crean los los peces ¿no? esta acción bacteriana en realidad lo que hace es que deja disponible también como las bolsas de cebolla como me había dicho Jorge me ha llegado tarde sí claro viste que nosotros tenemos las bolsas de cebolla las bolsas de cebolla son tan re buenas porque te agregan áreas de superficie también para que te afiance también la colonia de bacterias ahí pero te retiene también muchas partículas así que está buena esa y es de reuso la gente la verdad que la veterinaria así la tocaría las tiras la madruginiente y la guancita esa que puede ser también re la idea es que mucha superficie en el agua es una gira para que la patina cuando vayan pasando y vayan chocando y el plástico tiene una propiedad que es que retiene la manera orgánica se llama no absorción es actos y es y es una reacción difícil el plástico retiene como que atrapa a la partícula orgánica entonces para nosotros está muy bueno porque las partículas que no se explican en el decantado que son las más grandes que en ahí median no resuelta porque están suspensión claro la transuspención no tiene la misma se va pegando y muchas precipitadas se quedan en la cosa como nosotros la vamos por eso el filtro sale un montón de cargas no solamente la que sacamos del fondo del tambor sino cuando la vamos a la cosa sale mucha mucha batería pero este filtro aparte de ser un filtro que retiene las partículas algo que le se está en la superficie lo que hace es que las bacterias que descomponen esa batería orgánica tengan mucha área y oxigenadas no es tan oxigenadas es que hay mucha área para actuar entonces es un filtro re mineralizador donde esa manera orgánica descompuesta por esta tambadería de lichos que hay mire yo les he dicho que no sabrán de bacterias hongos microorganismos de todo tipo microalgas hay un montón de fauna microescóptica que está actuando en ese filtro y lo que hace es descomponer la otra orgánica y transformarla en mineral pero eso se llama un regenerizador esa transformación permite que la plantita pueda incorporarla la planta no incorpora en manera orgánica las plantas incorporan solamente elementos minerales exactamente y si bien nuestros sistemas son generadores de componentes nitrogenados las plantas no solamente necesitan componentes nitrogenados sino que necesitan otro tipo de componentes también para hacer un montón de reacciones que hacen en realidad desde la fotosíntesis hasta la replicación celular todas necesitan diferentes componentes diferentes elementos químicos justamente que solas no lo pueden conseguir por eso son tan importantes estas bacterias que nombraba Víctor que sí son distintas a las nitrobacter y a las nitrosomonas que son justamente de nitrificación y ellas lo que hacen en realidad es esto mineralizar mineralizar lo que no pueden mineralizar las nitrosomonas y las nitrobacter que son justamente bacterias que nada más oxidan el nutriente el elemento nitrógeno en realidad que está presente en el amonio bueno hablando un poco más allá de los parámetros en realidad que tenemos que tener nosotros en nuestro sistema para que nuestra colonia de bacterias esté saludable es muy importante el tema del pH la acidez que tiene nuestra agua pero desde las plantas pasando por los peces y también las bacterias todas en realidad tienen un metabolismo que va a funcionar mejor en diferentes rangos justamente de pH nosotros también funcionamos en un rango de pH que tiene que ser relativamente neutro porque si no que se yo muchos de nuestros procesos metabólicos también no lo podemos realizar no podemos hacer una correcta nutrición si nosotros tenemos un estómago que es demasiado ácido también no podemos absorber los nutrientes correctamente y nuestro organismo queda en realidad con falta de nutrientes lo mismo pasa con los peces lo mismo pasa con las plantas el problema es de que si nuestras bacterias están mal que son las que dependen de nuestro pH nuestro sistema en realidad va a dejar de funcionar como tiene que ser y eso va a generar lo que nosotros no queremos que se nos mueran justamente nuestros peces los sistemas de acuaponia y las bacterias en general viven en el rango de los 6 a 8,5 de pH pero el rango mejor o sea el rango más cercano a que todos estén bien las tres partes de nuestro sistema es un rango de 6 a 7 muchísimo mejor 7 porque es como les digo una potencialidad de hidrógeno que no afecta en realidad no afecta el metabolismo y deja que suceda todo lo que tiene que pasar en realidad en los sistemas bueno una de las cosas también importante ¿tienen alguna consulta acerca del pH? una de las cosas más importante en realidad de los sistemas no sé ¿quieren aportar algo? ¿tienen alguna consulta? ¿cómo tomamos los pH? ¿cómo vamos a poder hacer en realidad nuestra medición? va a ser justamente haciendo una pequeña inversión pero por lo general los sistemas que funcionan bien y tienden a los pH de 7 si nosotros qué sé yo no alimentamos demasiado ni dejamos que se funde materia orgánica descomposición por lo general va a tender a ser un sistema que va a funcionar solo es así con el tiempo se va a ir adecuando mucho más a las temperaturas que tengamos nosotros y justamente esto otro parámetro importante en los sistemas es la temperatura nosotros acá en San Antonio tenemos el problema justamente este es el que más nos acota nosotros como como proyecto productivo porque nosotros en invierno acá tenemos temperaturas bajo cero y en verano temperaturas de 45 grados así que nada no sé cómo ven en sus localidades ustedes tienen mucho rango de temperatura o es más o menos constante no sé tenemos de muchos lados sí acá en Bariloche hay mucha diferencia claro y ha llegado a continuar en la vida ¿cómo? que decía que en Puerto Madryn también tenemos varios bajo cero a también 42 43 grados en el verano claro y lo más complicado en realidad en el tema de la temperatura son justamente eso las temperaturas bajan ¿viste? porque el rango de las temperaturas iba de los 17 a los 34 aguantan bastante temperaturas o sea 34 grados en el agua es más o menos la temperatura que nos bañamos así o sea en verano ¿no? pero sí en la temperatura de un agua medio a temperatura ambiente no es tan fría igual funcionan bien en ese rango funcionan al 100% pero después cuando desciende la temperatura y por lo general en los periodos invernales nosotros también descendemos no crecen tanto las truchas ni los peces que vamos a tener nosotros por justamente esto porque vamos a reducir el tema de la alimentación porque no vamos a tener tanta cantidad de nitrificación en nuestro sistema y bueno si la temperatura del agua baja por debajo de los 17 grados la productividad bacteriana bajará por debajo de los 10 su productividad puede reducirse hasta un 50% o más esto después se hace una cosa que no es acumulable no es que cada 10 grados va a bajar un 50% más sino que cuando baje cuando baje de esos 10 grados por cada grado va a bajar el equivalente o sea los primeros 10 grados van a ser 50 y después cuando baje un grado más va a ser el otro 50% o sea nosotros no va a aguantar nuestra nuestra colonia bacteriana sino hacemos esto justamente que veníamos charlando antes una sobredimensión de las bacterias si bien nuestras bacterias van a empezar a nitrificar le va a costar mucho más entonces vamos a tener un excedente de nuestro primer elemento en realidad de los nitritos porque las que son las bacterias más complicadas para el tema de la temperatura no son justamente las que oxidan el amonio y lo hacen nitrito sino las que oxidan nitrito y la hacen nitrato entonces nuestras plantas van a estar sin nutrientes para aprovechar y se van a empezar a acumular justamente los nitritos entonces lo que nosotros tenemos que hacer en invierno o descender la cantidad de comida que nosotros le damos o si queremos seguir produciendo e intentar calentar un poco esa agua de alguna forma puede ser con invernaderos nosotros hemos utilizado mucho en invierno el tema de los invernaderos primero por la gelada de las plantas y segundo porque te retiene mucho más la temperatura en el agua tratamos de reducir también las caídas de agua y esas cosas que también hacen de que como que el agua retenga un poco más de temperatura ambiental y la verdad que acá en invierno se pone heavy y nosotros tenemos los sistemas afuera así que también eso si bien el agua retiene mucho le cuesta mucho cambiar de temperatura la temperatura ambiental también incide en los sistemas más si tenemos tanques exteriores cosas así nosotros lo tenemos y nada es medio complicado manejarlo pero bueno si nosotros tenemos un lugar a donde podamos dejar nuestros biofiltros justamente cubiertos por lo menos en invierno no va a tener tanto problema con el tema de las geladas y como les digo no es que nuestro sistema van a estar a cero grados sino que van a estar en invierno y en invierno más crudo van a estar a nueve grados diez grados va a haber colonias bacterianas todavía pero obviamente que no van a trabajar claro es mucho menor justamente esto que hablábamos las bacterias van a transformar el 50% de lo que podían metabolizar antes y bueno nada en realidad eso va a ser que nosotros tengamos que descender sí o sí la comida porque si no se nos van a juntar los nutrientes ¿quiere pasarme? no sé si voy para el costado hasta debo no sé si en la vida vamos a tener con el álbum para calentar no en realidad no porque qué sé yo dependiendo la especie que nosotros vamos a utilizar viste ponerle que nosotros en invierno tengamos ganas de producir tu charco iris y ella se lleva mejor con las temperaturas bajas entonces lo que vamos a tener que hacer nosotros es elegir bien la especie justamente para la temporada que queramos producir el mismo problema que surge nosotros es verano en invierno es contra nuestro tiempo de mayor producción porque podemos alimentar completamente pero las bacterias no te juegan en contra porque está muy baja la temperatura entonces lo que hacemos nosotros es que alimentamos lo justo y necesario haciendo controles todos los días de nutrientes entonces vas viendo por día cómo se van moviendo tu índice de nutrientes en especial de nitrito lo más lo que tenés que tener más en consideración son los nitritos porque las colonias bacterianas que transforman justamente el amón y la nitrito son súper aguantadoras son mucho más aguantadoras que las que transforman este nitrito en nitrato lo que les decía esto van a haber plantas que no estén nutridas y encima van a haber cúmulos tóxicos para los peces acá pasamos a otro de los parámetros que también tenemos que tener en nuestros biofiltros pero muchos han preguntado en otras clases y yo también a veces en las ferias me preguntan si es necesario el tema de aireadores porque uno haciendo un correcto planteo de los sistemas de esto ya crea este cambio con caídas de agua con la fuerza misma de la bomba a veces la bomba es mejor sobredimensionarla el flujo que tiene para que te dé la oportunidad de agregarle una floja le decimos nosotros un caño que salga para tu línea principal que sea como una floja de agua en realidad y que te dé este movimiento de agua constante que eso va a ir incorporando a romper justamente esto en la superficie del agua va a ir incorporando este oxígeno ambiental en realidad a nuestro sistema entonces muchos sistemas yo lo he visto funcionar sin aireación es muchísimo mejor con aireación pero justamente por esto porque nuestras colonias bacterianas dependen de esta acción del oxígeno para poder producir los nutrientes que sean para las plantas ¿tienen alguna consulta? ¿tienen ganas de preguntar algo? ¿no? ¿vienen bien? ¿no entienden nada o vienen bien una de dos? estoy contigo ah los agarré yo y los descoloqué ¿no? Víctor es más amable con sus clases yo estoy en formación de docente todavía ¿tienen algo que consultar? hasta ahora todo está bien entendido así que no más con respecto al pH más respecto al pH como vos decías que es cierto un pH ácido incluso en el cuerpo nos puede generar muchos problemas de salud y incluso enfermedades graves sí, sí un pH muy alcantino nos secaría mucho la piel y generaría otro tipo de entonces un neutro que tanto en el cuerpo como en los peces estaría y en el agua estaría mucho mejor para el desarrollo de cosas buenas y no pasarnos del extremo a otro exactamente cuando estamos bien nosotros de pH lo bueno es que nuestro cuerpo se autorregula ¿no? y nos autorregulamos nosotros con la alimentación en realidad por eso que hay que tener una alimentación balanceada y está bueno también porque todo esto que estamos viendo en el curso es justamente para eso estar relacionado con nuestra alimentación y cómo alimentarnos mejor también en un punto estar relacionado con la supercalina alimentaria y eso te da el poder de elegir qué puedes producir o sea tengo este este año tengo ganas de producir tilapia el año que viene tengo ganas de producir bueno dedicarme todo el año a las plantas bueno mando carpa este año va a ser frío ya se viene el frío empiezo a conseguir trucha es cuestión de nosotros también ver cómo vamos aprovechando lo que se va presentando porque tiene cuenta del ambiente va a ser cambiante siempre las bacterias van a adecuar en realidad pero van a tardar más tiempo menos tiempo como les digo si bien los parámetros son los que dice la FAO que son los que funcionan mucho mejor en el sistema hay que ir probando nosotros vivimos a partir de eso de mandarnos errores de poner capaz no sé los biofiltros a que le den solo cosas así que qué sé yo en el momento que no lo saben lo hacen capaz o bueno qué sé yo no sobredimensionar también esto que les comentaba está bueno sobredimensionar nuestros biofiltros o sea que nuestro biofiltro sea mucho más grande de lo que necesitamos justamente por esto porque si llega a haber un cambio de temperatura un corte de luz que se nos corte el agua que eso dependa de nuestra de nuestra colonia de bacterias el cambio este que les decía si está bien planteado se auto oxigena y si está mal plateado esta auto oxigenación va a causar en realidad que los peces no puedan vivir directamente o sea si no te funciona la bomba no te funciona nada así que está bueno eso sobredimensionar y bueno si se puede invertir obviamente en aireadores es mucho mejor los aireadores son una salvación y está bueno que tengamos un sistema bastante oxigenado por lo general bueno estas bacterias nitrificantes necesitan niveles adecuados de oxígeno disueltos en el agua todo el tiempo para mantenerse a niveles altos de productividad los niveles óptimos de las justamente las bacterias de esta oxigenadora son de 4 a 8 miligramos por litro de agua esto nosotros lo medimos con una sonda pero en la práctica yo en mi casa no lo mido el oxígeno yo tengo sistemas también y no lo mido el oxígeno porque con la misma fuerza de la bomba hice también me di maña para idearme que haya todo el tiempo esta ducha que decía Víctor sobre los biofiltros es un invento también porque vimos que no se fluidizaban las tapas y le pusimos una ducha encima para que le caiga el agua todo el tiempo con la fuerza de la bomba y eso también agrega oxígeno y oxígeno a nuestra economía de bacterias después para medirlo es muy difícil la verdad que nos vamos a dar cuenta porque se lo van a morir los peces así que esperamos que no se mueran y que nada en el momento de plantear planteen por lo menos una caída de agua para que tengan este aporte de oxígeno querés cambiar y bueno en realidad esta es mi última diapositiva he dejado un tiempo libre para que podamos charlar acerca de la clase y nada este es el último parámetro que tenemos nosotros en consideración para que inicie nuestro biofiltro la luz ultravioleta no va en realidad a complicar nuestros primeros días de el biofiltro cuando nosotros empecemos a plantear nuestro sistema que ponemos no sé desde la pusolana con el agua o las tapitas con el agua si a eso le da la luz ultravioleta la luz del sol en realidad no va a dejar que se afiancen bien las bacterias nos va a costar mucho más tiempo el poder madurar nuestro filtro eso es lo que tenemos que empezar a plantear desde el momento cero que nosotros queremos hacer un sistema de acuaponia es empezar a madurar un biofiltro las bacterias están en el aire en el agua ellas viven en realidad en todas partes porque así pasan los ambientes entonces cuando nosotros ponemos a madurar nuestro biofiltro sería como que la primera etapa para que vayamos programando qué peces queremos comprar o sea si tienen ganas de comprar peces ornamentales antes de ver siquiera qué peces quieran vayan y pongan en un tacho con tapitas y con agua y eso lo van cambiando con los días si se pueden se compran un test de yo siempre opino de que el test más importante es el de nitritos porque el de nitritos te va marcando qué cantidad se van acumulando vos sabés de que el nitrito en un momento empieza a bajar y empiezan a aparecer los nitratos en realidad así que ese es como el primer test que estaría bueno que se compre si tienen ganas de tener en algún tanque en alguna yo la verdad que he comenzado biofiltros en tachos y está bueno pero sí tienen su tiempo de estadía y de 5 a 7 días son este tiempo de iniciación pero en formarse completamente un biofiltro tarda relativamente 2 meses 3 meses a que empiece a comenzar verdaderamente a transformar el amonio en nitrito y en nitratos y ya que quede limpio con nuestras plantas como último elemento en realidad así que nada bueno esto lo de la luz ultravioleta se lo leo por si no se le quedó las bacterias nitrificantes son organismos fotosensitivos lo que significa que la luz ultravioleta del sor es una amenaza esto principalmente durante la etapa inicial de la formación de las colonias bacterianas cuando el nuevo sistema de apoponia inicia no sé querés cambiarme creo que es el no útil bueno eso gente la hice bastante cortita la clase pero porque más que nada le queda que charlemos un poco en realidad de qué es lo que opinan ustedes acerca justamente de los biofiltros el corazón de la de la acoponia y no sé si lo lograron entender bien capaz que no sé es como más si es un corazón porque si lo desplazas o no vuelve a contar bien si se quiera todo pues no van a volver a hacerlo mucho tiempo de trabajo exactamente imagínense sé que para que te funcione bien y son dos tres meses o sea que se te mueran todas las colonias bacterias es muy difícil después con lo que se muere es con el cloro ustedes no cuidan el cloro el cloro justamente hace eso la lavandina es un desinfectante y en el momento que toca un sistema chau el sistema así hemos perdido trucha hemos perdido carpa no en cosas que las carpas no se mueren pero lo que se muere es toda la bacteria claro sí sí tus plantas todo en realidad es como que corta todo ahí así que eso ¿tienen algo alguna consulta? ¿algo que agregar? ¿alguna pregunta acerca de los filtros? ok ¿gente? ¿gente online me escucha? a ver sí, sí escuchamos pero bueno está claro ahora hay que seguir viendo cómo se puede hacer exactamente eso van a tener que ponerse a investigar un poco de qué es lo que tienen ganas de hacer ustedes estuvieron viendo en este tiempo que no estuvimos nosotros porque la verdad que no nos vemos hace bastante ¿tuvieron la oportunidad de ver algún sistema? ¿ya tienen ganas de hacerlo en su casa en realidad? ¿han visto algún material? mira no sé por ahí si otro quiere hablar no hay problema simplemente nosotros hemos tenido peceras mucho tiempo claro pero se nos hacía difícil el manejo acá en peceras grandes porque si las tuvimos bajo invernadero pero terminaron congelados los peces afuera en un invernadero y la idea era poder hacer tipo estanque pero bueno estábamos con el tema este de cómo manejarlo con las temperaturas bajas de acá y las altas del verano y no 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 sabíamos cómo cómo armar todo y mira la mejor forma es plantear bien qué es lo que querés cultivar ahí ¿viste? porque habían dicho tilapia pero no tampoco claro y es que está medio difícil más acá si me contás esto que soy de Bariloche ¿viste? acá en Río Negro está justamente una ley que no deja entrar tilapia ¿viste? pero porque ya en su momento pasó esto de las carpas así que con la amenaza de que somos una somos un puerto nosotros también acá en San Antonio que ha traído muchos animales invasores muchas especies invasoras y que también qué sé yo llegamos a tener nosotros un qué sé yo un error humano porque muchas veces pasa por eso el tema de las invasiones no es justamente que alguien está planeando no sé pegarle a la economía o algo así pero tenés el típico casa de chaqueta amarilla un sin querer viste a todos ¿viste? ¿sí? ya terminé ¿eh? ¿sí? perdón pero tenía una visita ahí el administrador de UFAMI él es el el que coordina UFAMI así que me convenía atenderlo bien ¿tienes consulta? ¿tienes alguna? sí estuvimos hablando hasta el último nada no sé yo lo que estábamos hablando ahora era esto que ¿qué es lo que tenían pensado hacer? si habían estado viendo ¿no? algo como para ir sacándose las dudas nosotros estamos por empezar ahora con justamente esto con la maduración de un biofílicro ¿tienen ganas de que la próxima clase veamos eso en vivo y en directo el martes? sí estaría bueno porque es más por ejemplo por lo visual muchas veces más que por lo explicativo ¿no? por lo teórico estaría bueno eso de poder ver cómo lo haces ok 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 no porque nosotros tenemos en el módulo agroecológico ya estamos planteando en realidad el armado y tenemos que poner justamente a madurar este biofiltro pero siempre es mucho mejor nosotros lo que hacemos cuando tenemos estos sistemas nuevos es llevar un poquito nuestro biofiltro ya ya madurado en realidad y entonces esa colonia bacteriana lo único que hace es colonizar el otro ambiente entonces si tenemos esa facilidad capaz que ustedes tienen las facilidades en algún lugar no sé alguna acupuntura o algo así con una biogol que puedan sacar o una tapita bueno pero esto es son las bacterias del ciclo del nitrógeno o sea están en todas partes están en todas partes en todo y además no sé si el mismo manual de Favoy que recomienda que antes de armar el biofiltro uno pase los medios por tierra del jardín ¿no? dice que los revuelques ahí en tierra del jardín y después los ponen los ponen en el agua ahí con buena oxigenación y primero una fuente de amoníaco que puede ser no sé agua de otro de otro sistema o alimento el mismo alimento de peces tirarle ahí algunos granos cosa que se vaya generando la colonia y después ya ir poniendo peces nosotros esta semana la otra semana la otra semana vamos a poner peces ahí en la casa de mi pariente que ya tenemos avanzado el sistema ya tiene cortado me imagino el tanque cosa de ¿sí? muy bien bueno entonces esta semana tenemos dos trabajos porque Jair ya se va a ser dueño de un sistema de producción ahí en el módulo agroecológico va a ser la acuaponia de Jair y vamos a tener la acuaponia de mi pariente va a ser de mi pariente o va a ser de la familia de Jair de la familia por todo mi pariente bueno y saben que bueno porque recién Damián que es el coordinador de Upami me vino a pedir si es que podemos armar uno en su centro de vecinos el centro de vecinos de ellos tiene un espacio que tiene que ver con una sala que tienen de atención y están buscando una solución para abastecer a los vecinos en algún momento de algo para comer porque la verdad es que la están pasando mal entonces ir produciendo algo ¿no? todos estamos viendo ¿qué podemos cosechar para comer? ya tenemos acá en perspectiva tres sistemas para armar uno entonces el de Jair el otro el de la familia Fernández Fernández Arreola ¿no? y el otro el del barrio este de Damián que no me acuerdo pero ahí así que podemos ir mostrando cosas como vamos avanzando en eso y bueno Antonio ya supongo que habrá ido a ver el de la UTN no todavía no fui profe porque bueno un poco por problemas míos privados y otro poco porque acá y se la pasan de paro nosotros estamos volviendo entonces no coincide porque están de paro acabamos de desarmar la cámara sí bueno sí es cierto no son los mejores pero es normal y la verdad que está bien o sea uno no se va a enojar por eso porque es una lucha justa así que ya llegará su momento y llegará su tiempo que podré ir me enseñarán hablaré y podré colaborar con algo de lo que me digas seguro seguro que sí 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 está bueno ver la experiencia planteada porque la verdad es que es una actividad que por lo general se va acoplando se va acoplando se va acoplando si tenés una cerca de tu localidad es mucho mejor porque vas ahí y vas a decir uuuh estos chabones resolvieron este problema que justo estaba en mi cabeza y no sabía cómo resolverlo y ellos capaz que lo resuelven o no y bueno en conjunto es más fácil de hacer dos cabezas piensas mejor que una no bueno ese Antonio no te dejes apabullar con la realidad de ese sistema porque ese fue construido con todos los elementos que usan allá en el norte donde vive la gente feliz allá de Europa con eso fue construido entonces un sistema muy caro pero todo eso te da idea de cómo cómo decirlo crotizar cómo crotizar el sello cómo hacerlo croto eso es lo por nosotros los especialistas me dijo de la escuela de pesca no sólo de la UTN sino también de la escuela de pesca de acá de Madrid los dos los dos el de la escuela de pesca está más humildito está bueno ah está Robert tengo más gracias Robert puede ser que haya escuchado acá que en la facultad de agronomía de Buenos Aires tengan un sistema armado en el había un hospital en el cual tenían un sistema armado lo habían armado en el hospital si si te voy a averiguar dónde es lo voy a averiguar y te digo dónde lo tienen porque nosotros como hemos mencionado antes definimos para la primera etapa de este curso les quedamos en el 4 metros pasado como un sistema como se llama terapéutico y la verdad que lo es entonces ellos para ese hospital que era un hospital psiquiátrico instalaron ahí y les ha ido súper bien la gente se volvió loca por ahora no tengo noticias pero yo vivo en un barrio digamos en Parque Chacabuco y mi esposa hace 3 días pasó por un negocio y dice mirá ahí en el Parque Chacabuco frente al Parque Chacabuco dice hay un negocio que venden cosas de acuapoña y ahora lo vi por no fui todavía pero lo vi por este el Google Map y dice este acuapoña shop center este pescadillo una cosa rara porque yo por ejemplo acá en Capital nunca vi negocios que venden de hidroponía que es algo mucho más común pero bueno voy a ir a chusmear y después les digo bueno dale más la foto por favor sí 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 bueno al amigo que teníamos por ahí por 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 buscan se aburrió él tenía un sistema armado de acuaponia muy bien puesto y yo le mostré algunas fotos creo en una de las clases y se aburrió pelearla y lo desarmó lo vendió lástima porque tenía él ensayó ahí con Pacú ensayó con 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 tilapia sí y estaba haciendo hasta cannabis estaba haciendo ahí en ese las costas azules sí la encosta australiana las cheras si lo usó también bueno pero seguro tenía dos trabajos era él solo y la señora así que seguramente el lado humano le ganó al trabajo el hijo así así que bueno eso muchas gracias por escucharme ya prepararé otra clase seguramente recibo críticas ahí mándenme por cuidado las críticas porque el martes dice que está anunciado paro va a haber clase sí vamos a recuperar por lo menos porque nosotros como nos tuvimos que ir hicimos paro sin avisar a nadie vamos a tener que recuperar las clases así que el martes nos vemos nosotros lo que estamos acá presenciales no sé cuándo nos vemos el martes pero no sé si acá vamos a pedir el salón del Cimas pero vamos a decir que estamos haciendo paro nosotros vamos a hacer paro pero por el lado no vamos a hacer paro pero oficialmente vamos a estar haciendo paro o sea que si alguien nos pregunta si estamos haciendo paro estamos haciendo paro estamos acá estamos todos nos sumamos nos sumamos al paro pero vamos a hacer el otro eso y nosotros lo que vamos a hacer los virtuales yo me voy a encargar de hacer la videollamada y nos vamos a encontrar no por meeting sino que ya vamos a ver en qué plataforma yo lo voy a compartir antes para que el martes puedan ver cómo vamos a poner en funcionamiento y vamos a empezar a por lo menos a planear esto del biofiltro a poner algo a a funcionar así también lo pueden hacer en su casa ustedes y vamos adelantando de eso por lo menos así por lo menos van a tener una colonia de bacterias para mantener trata de que no sea por zoom ah bueno dale dale una videollamada ¿cuántas personas se pueden ver? no porque si no hago un en vivo él lo va a resolver yo lo resuelvo no se hagan problema yo lo voy a resolver antes del martes y les comunico más o menos cómo va a ser son los nativos digitales así que ellos pueden todo lo que sea electrónica vemos vemos yo estoy en dos en tres clases de Upami y las dos que son por mí ustedes y la de la Jaureche se escucha perfecto puede escucharlo con el bluetooth el parlante bluetooth y todo por zoom es imposible y se escucha re mal por eso que decían que no sea por zoom nada más vuelvo así no las de zoom son de 40 minutos no más igual claro sí después tenés que volver a hacer otra llamada sí fue el cántico de acá de la facultad pero esta plataforma que estamos usando de mí es la de la universidad así que no se corta tampoco nos preguntan en la duración bueno ahora las clases son de una hora y media así que nos preguntan la duración de la clase y se acomodan la plataforma para esa esa extensión horaria pero esta es la plataforma de la facultad bueno espero que todo el mundo le haya quedado absolutamente claro la utilidad y el principio sobre todo el principio de funcionamiento de los filtros después la inteligencia y la capacidad y la y la emergencia no sé uno se las arregla la necesidad tiene cara y la verdad que agudiza el ingenio y resolvemos cualquier cosa ahora por ejemplo para aumentar la superficie de nuestros biofiltros me traje del CRIAR que es el otro laboratorio de Borucos Bioalvo unos collares que tenemos de conchas de 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 que utilizábamos como conectores de largo pero tienen una tan buena rotación superficie volumen que los vamos a poner también de biofiltros y se han utilizado en otro lugar y está publicado filtros de conchas de postra y de de mejillón y son muy buenos porque aparte de la relación superficie de los mequitines son superficies no y son superficies naturales entonces son mucho más benéficas para las bacterias son mucho más amables con las bacterias hay una coevolución hay mucho más comprobable con el plástico las bacterias que tienen al contrario con el plástico ahora último pero primero se encuentran con todos estos materiales que son naturales así que vamos a ver cómo nos va a resultar uno con este a mí parece que puede ser un muy buen material y como decía Jair también tienen carbonato de calcio que para el caso del biofiltro es muy bueno porque nos van liberando bicarbonato que neutraliza la acidez la acidificación del biofiltro así que les vamos a ir contando y cuando vaya a la playa el bolsito con lo que las conchas que encuentran en la playa arrastrar para la casa bien dudas consultas saludos qué cosa más acá en los presenciales ninguna consulta tenemos que empezar a juntar eso para hacer un coñecito o no o las molemos y hacemos un filtro subrigido nosotros le mezclamos y nosotros en el la realidad subrigido se le llaman porque está subrigido que usted lo que hace en las partículas quedan retenidas en mí con el fuerte de cantidad claro sí obviamente que si vos que no te agarren ¿eh? hay que ir a buscar a otro lado hay que ir a buscar a otro lado pero acá en San Antonio por lo menos hay gente que cocina la vieira la pescaban y la cocinaban y la vendían como callos entonces hay que descubrir en algún lugar están esos depósitos de cáscara de vieira ¿sí? la cáscara ¿cómo es que se llama la cáscara de vieira? no ¿de cuál? la cáscara de vieira ¿qué es? la cáscara de vieira la cáscara de vieira le manda al langostino a vieira ¿sí? 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 él es de corrientes así que cucarachas le mandan a la cocina bueno sí Antonio no bueno en el caso del mejillón como usted dice tanto todas las ciudades de acá de la costa partiendo de Mar del Plata más arriba no fui pero de Mar del Plata para acá uno va a la playa va a lugares de roca y siempre encuentra mejillones chiquititos que se pegan a la roca los puede ir sacando y bueno cuando mucho se tira el bicho por las dudas tengan marea roja y se guardan las cascaritas para hacer el biopisto sí bueno o se puede mezclar no hace falta que sea solamente de un solo tipo nosotros en el criar como les he contado aquí existe el laboratorio de Polusco que también es del Instituto de Biología Marina tenemos ahí unos sistemas para agua salada que estamos llevando la cuchada en la agua salada así en el como se llama el agua aumentando la salida a poco y los filtros que tenemos ahí son de Pusolana que es esta piedra volcánica roja que se encuentra en los lugares donde venden plantas y cosas para jardines ahí venden Pusolana y no es capaz pero nosotros somos pobres y compramos poca y la mezclamos para que nos rinda la mezclamos y ahí le pusimos concha de esta vieira y funciona funciona bien aumenta la superficie hay que acordarse también de que el tamaño más chiquito de partículas que agregamos nosotros en el video que yo también a veces nos va a complicar la existencia con el tema de que va a retener también ¿no? partículas finas y eso también va a ser una superficie de baterías malas en realidad la batería no es tan buena así que miren yo no sé si les habrá yo la verdad que me perdí la clase de Jai pero falta falta la de eso yo les voy a mostrar acá a ver si puedo compartir esto Jai y después me voy no sé si comparte ¿sí? ven y comparte escucha nada no no pero no no te vuelvas loco yo acá voy 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 ya voy voy no sé no sé impaciente que leen no es que sea disperso no es que sea disperso soy multifacético yo me igualé ¿sí? ¿la ha trabado ahí también? no no se ve el curso el curso directamente o sea tan buena llamada pero no se ve bueno ahí sí los voy a operar voy a compartirles entonces porque les voy a presentar el biofiltro que dicen los expertos que trabajan compartir ¿se ve? ¿lo ven? bueno este filtro de burbuja de plástico es el que se usa el que la lleva digamos es el mejor filtro que se ha fabricado es lo más compacto que hay y es el más eficiente miren dice miren el filtro dice captura el 100% de partículas de más de 50 micrones y el 48% de partículas en el rango de 5 a 10 micrones por pasada ¿no? el problema es que hay que comprar pero si hay algún ingenioso o algún ingeniero alguien digamos ese ingeniero para nada claro y no tiene por qué ser el mismo pero el principio de funcionamiento puede ser esas bolitas son bolitas de PVC y lo único que tenemos que buscar es un PVC que tenga una densidad que sea menor que el agua ¿no? este plástico de baja densidad que se vende los que fabrican elementos de plástico compran el PVC en bolsa que vienen bolitas así podríamos ¿sí? sí, sí yo creo que acá hay inteligencia suficiente como para que nos atrevamos a armar algo tenemos que buscar la carcasa ¿cómo vamos a inventar esa carcasa? algo parecido vamos a encontrar y la vamos a resolver pero ahora ya se nos cumplió el tema bueno un gusto los les pido disculpas por las mentiras que les contó Jair Roberto perdón Roberto cuento de Roberto quería pedir si podías poner en el WhatsApp esta imagen y de paso Jair si puede poner la presentación también sí sí cómo no sí sí yo la voy a mandar a una bueno yo también le vamos a agregar esta imagen a la presentación de Jair bueno buenísimo gracias muchas gracias chau Un fin de semana. Chau, chau. Chau, chau.